Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. A quienes fuera de nuestras fronteras también nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y en www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la desaforación que realizó la Asamblea Nacional a la diputada María Fernanda Flores. Ella es esposa del expresidente y ex reo Arnoldo Alemán. Veamos por qué la desaforaron. Nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declara la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanzas. Se aprueba la petición y se quita la condición de diputada a la señora María Fernanda Flores. Con 80 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones y 4 presentes, fue aprobada la desaforación y pérdida de la inmunidad y de la condición de diputada María Fernanda Flores a solicitud del Partido Liberal presidido por la presidenta y diputada María Ide Ozuna. Hemos visto cómo doña María Ide Ozuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella. Aquí la de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido. Por salvar a mi partido que hoy está secuestrado por parte de doña María Ide Ozuna y su equipo que se lo están entregando al Frente Sandinista. Por su parte, el diputado Jimmy Blandón afirma que dicha desaforación se da respondiendo a las sanciones puestas por los Estados Unidos y que ha quebrantado la institucionalidad del partido. Responde a las sanciones que se le habían sido impuestas por Estados Unidos, pero también la petición de los miembros del partido que habían sido destituidos y que deberían recuperar lo que por derecho les corresponde. Los partidos políticos no son propiedad de una persona y no son para estar siendo manejados de una forma caudillesca. Los partidos políticos deben entrar a la democratización. Tenemos una gran lucha por delante en contra del gobierno y nosotros estábamos conscientes de que debíamos hacer esta solicitud para que el partido por fin pueda reunificarse. Nosotros como institucionalistas, como personas que queremos democratizar y en este caso fomentar lo que es la democratización interna de nuestro partido, es lo que nos está llevando a este punto. Hoy nos toca un reto muy importante y le decimos desde ya a todos los demás hermanos que vamos a buscar lo que esté a nuestro alcance para buscar esa gran unidad del partido liberal constitucionalista. Y justamente tras esta agudización de la pugna entre los directivos del PLC, la organización política liberal pierde cada vez más la oportunidad de ser la opción que lleve a vencer en eventuales elecciones a la oposición en Nicaragua. Veamos. Mientras continúe agudizándose la pugna en la cúpula del PLC, esa organización política sigue quedando fuera de ser la opción electoral en los comicios del 2021, señala el analista Eliseo Núñez. Sin los votos del Frente, Aiden hubiera conseguido la desaforación de María Fernanda. Y María Fernanda junto a Alemán no son realmente potables en una fórmula opositora. Entonces no puedes tomar ni a Aiden ni a Miguel, porque ahora están juntos, porque algo tendrán que pagarle al Frente en algún momento. Y no puedes tomar ni a Arnoldo ni a María Fernanda porque ellos no son confiables para la oposición. Entonces pone a todos los grupos opositores en un problema debido a que no pueden contar con una casilla adicional. Y va reduciendo el espacio hacia el PRD y C por L. Por otro lado, la desaforación de María Fernanda Flores evidenció acuerdos entre la facción del PLC de María Aide Ozuna y el FSLN. Bueno, yo miro a un alemán ahora en la orfandad del Frente, o sea, el Frente Abandona, Arnoldo, se alía con este nuevo grupo, pero tampoco creo que esto sea un nuevo pacto. Un pacto se da cuando las dos partes tienen igual cantidad de peso que pueden permitir un arreglo político. En este sentido, el Frente lo que está haciendo es manipular una litis. Esto lo que hizo fue meter a todo el partido en una manga, y una manga sin salida. Entonces, el Frente ahora va a comenzar a jugar a quien más le convenga. Lo mejor que pudiesen hacer a Aide y Miguel es arreglarse por cuenta propia, retirar la litis y rezar porque no queda otra para que no aparezca alguien más metiendo una litis nueva y volviendo al PLC a manos del Frente Sandinista. Mi consejo para Aide y para Miguel es que se arreglen, que terminen con la litis de una sola vez, y entonces esto obligaría al Frente a apoyar a Alemán, pero ya el juego sería mucho más definitorio que el que se tiene actualmente. Marcos Medina, Noticias 12 En otras informaciones, algunos analistas políticos también en nuestro país hacen referencia al cambio de gobierno que habrá en Estados Unidos. ¿Cuál sería la política exterior del nuevo presidente Joe Biden? Veamos. La administración Biden no cambiará los objetivos de los Estados Unidos hacia el gobierno del presidente Ortega. Democracia y sus intereses de seguridad nacional, sí se va a ver una mayor coordinación de una administración Biden con algunos organismos regionales, dijo el diplomático Bosco Matamoros. No solamente los Estados Unidos tienen la capacidad o tomarán acciones de carácter unilateral, sino que en ese esfuerzo vamos a ver sumado el concierto de la democracia latinoamericana para promover la democracia en Nicaragua. Lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente electo Biden, que los Estados Unidos va a promover un regreso al multilateralismo, es decir, a reforzar los órganos internacionales. Lo vea en el caso de América Latina, sus relaciones con Europa. Así que en ese sentido vamos a ver un mayor protagonismo de los actores regionales en concierto con los Estados Unidos en busca de la democracia en Nicaragua. Por otra parte, el tema de seguridad es una preocupación fundamental para los norteamericanos. Se es una administración demócrata o republicana de cualquier identidad ideológica. Matamoros afirma que el tema de seguridad es una preocupación fundamental para los norteamericanos. La situación de Nicaragua y sus relaciones con potencias extrarregionales, concretamente sus relaciones con Rusia y las relaciones de Irán con el gobierno del presidente Ortega. Ese es un tema que ningún presidente en los Estados Unidos puede dejar de lado y no prestarle atención. Por parte de la administración Trump hemos visto grandes declaraciones, pero por otro lado ha hecho mucha falta una política sistemática, continua, para promover esos cambios democráticos en Venezuela, para promover ese cambio democrático en Venezuela. Ese ha sido el gran déficit de la administración Trump y por otra parte su falta de coordinación con los actores regionales. En ese sentido vamos a ver un esfuerzo sistemático, continuo por parte de la administración Biden. Vamos a ver también una mayor beligerancia de parte del órgano regional, como es la Organización de Estado Americano. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, las autoridades de gobierno se estarían aprovechando de la situación de emergencia que viven nuestros hermanos del Caribe nicaragüense. Esto para realizar campaña política con la ayuda humanitaria, señala José Antonio Peraza. La ayuda humanitaria a damnificados de los huracanes la está utilizando el gobierno como pre-campaña política, asegura el politólogo José Antonio Peraza. Yo creo que la campaña ya inició, la campaña ya inició y hay muchos que andan hace rato en campaña. A mí me parece que toda entrega que se hace con amplia difusión en los medios, es una entrega que se está haciendo bajo un criterio de campaña. Ahora, tomarse una foto para que quede registro de que se entregó, lo que se decidió entregar, me parece bien, pero definitivamente yo creo que hay una intención más allá de eso. Porque veo que en algunos casos es muy prolija la cantidad de fotos y documentos gráficos y fílmicos que se utilizan para justificar o para supuestamente documentar que se esté entregando esa ayuda. Peraza también dijo que la oposición está atrasada con la unidad, sobre todo porque estamos a las puertas de elecciones. Bueno, yo creo que la oposición debería estar en un solo grupo desde hace muchísimo tiempo, desde luego. Ya está tarde, eso debería haber sido ayer, pero tiempo todavía hay. Si no priva el patriotismo, si no priva el desprendimiento, si no priva la magnanimidad, va a ser difícil establecer acuerdos que permitan tener a una unidad. Estamos claro de que a eso hay que meterle mucho tiempo, hay demasiados intereses, como en todo proceso político, porque precisamente la lucha política es la lucha por intereses. Sí, pero hay un interés superior que es Nicaragua y por lo tanto hay que sentarse, no hay otra manera, ¿verdad? No va a venir la unidad, ni va a caer del cielo, ni nadie la va a decretar, hay que sentarse, hablar, hablar y hablar y volver a hablar para ver a dónde encontramos, digamos, las conexiones para poder ir en un solo grupo. Porque no tiene que ser total, pero sí por lo menos las fuerzas más importantes del país tienen que estar representadas en esa unidad. No solo de poner intereses, de poner deseos de figuración, todo eso se oye bonito en el discurso, pero en la realidad se manifiesta cruda. Porque yo todos los escucho decir lo mismo, que hay que poner los intereses, hay que poner a Nicaragua de primero, yo los escucho a todos decir lo mismo. Entonces, si todos piensan lo mismo, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte y los diputados opositores en la Asamblea Nacional aseguran que hasta el próximo año y en la próxima legislación se estaría finiquitando la nefasta ley de cadena perpetua promovida por el oficialismo en la Asamblea Nacional. Mauricio Orube, miembro de la Comisión de Gobernación, dio a conocer que la iniciativa de ley de prisión perpetua es un marco constitucional y que en la segunda legislatura que abrirá el 9 de enero será donde se va a definir el segundo paso y a la vez la reforma del Código Penal, ya que la prisión perpetua es revisable. Es una reforma constitucional, entonces el marco jurídico establece que toda reforma constitucional se hace en dos legislaturas, entonces ya pasó en la primera legislatura el tema de la prisión perpetua, tenemos que esperar la segunda legislatura que se abre el 9 de enero y finaliza en diciembre del otro año, entonces la segunda parte sería ya en enero que es donde ya se va a definir el segundo paso de la prisión perpetua y a la vez la reforma al Código Penal. Tiene que pasar a la Comisión de Justicia a detallarse cuáles van a ser los artículos del Código Penal que se van a reformar, observando que la prisión perpetua es revisable, entonces vamos a ver todos los indicadores que se establecieron en esta primera parte en detalle cómo se van a reformar en el Código Penal, recordemos que esa ya es la parte sustantiva que tendremos que revisar. La ley de la materia que va a regir es exactamente esa, la ley penal. Orue afirma que en el Código se establece qué crímenes de odio se van a establecer y dicha ley penal será la que va a regir. Lógicamente hay una posición dividida respecto a ese tema, puesto que se establecen algunos criterios, que hay una persecución política, que hay toda una preparación de castigo para gente que se opone, por ejemplo, con el tema de los crímenes de odio, pero eso se va a establecer en el Código, o sea, tiene que discutir qué es crímenes de odio, tomar esas definiciones, ver qué figuras jurídicas del Código Penal van a establecerse, eso falta para poderlo estudiar y aprobar. Y la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo ha hecho un informe preliminar del impacto que ha tenido el huracán Iota sobre el territorio nicaragüense. Veamos la magnitud de los daños. Campesinos integrantes de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo brindaron detalles de las pérdidas en los cultivos de diferentes departamentos tras las intensas lluvias provocadas por los huracanes. Soy la comunidad de La Labranza y soy promotor de salud del movimiento comunal. En mi comunidad las afectaciones por el huracán Eta son bastante grandes y las pérdidas ascienden a 200 manzanas de frijol, de un 80% de pérdida, de un 90%, los había quedado un 25% de producción, pero como han quedado persistentes las lluvias, está totalmente perdido. Tenemos 150 manzanas de maíz, hay un 75% de pérdida para un 50% que había quedado, pero las lluvias están persistentes y están en pérdida. Soy de una comunidad San Andrés, del municipio San Isidro, del departamento de Matagalpa. Bueno, informar, verdad, de que la situación en cuanto a las afectaciones ocasionadas por lo del huracán Eta y posteriormente Iota. Lo más preocupante para nosotros en la zona es las afectaciones directas a la agricultura. El tema de la inseguridad alimentaria que se nos presenta, pues, por no tener la producción, no tener el acceso a los alimentos esperados. El municipio de San Isidro, en la parte alta de sus comunidades, es una zona productiva de granos básicos, principalmente maíz, frijol y sorgo. Yo tengo reportes de tres comunidades de San Isidro, una comunidad San Andrés, El Bocón y Llano del Boquerón. En esas tres comunidades tenemos una área de siembra de 270 manzanas. Y consideramos, según los reportes, las visitas que hay más del 90% de pérdidas, equivale a 243 manzanas perdidas. El rendimiento que nosotros esperábamos era un promedio entre 14 y 15 quintales por manzana. ¿Qué significa? De que hay un total de 4.050 quintales, eran lo esperado. Entonces la pérdida viene siendo 3.645 quintales, hablando del 90% de pérdida. En Ginoteca manifestaron que hubo 1.065 familias afectadas tras el paso de los huracanes. Se hicieron 167 albergues a nivel del municipio activados, 1.213 casas solidarias activadas con albergues en familia, 4.400 personas evacuadas y el total de familias afectadas, 1.065. 294 kilómetros de carreteras dañados, todas las fuentes de agua, no hay agua en Huigulí. Para Noticias 12, Castalia Zapata. El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua continúa solicitando a las autoridades de gobierno revisar las reformas tributarias para evitar más quiebre de empresas. Existe una desmejoría en economía de Nicaragua si se compara este diciembre con el del año pasado. Sin embargo, se espera que la reconstrucción del país tras el paso de los huracanes traiga dinamización financiera, dijo Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. En diciembre esperamos que haya un poco más de actividad económica con comparación a los meses anteriores, porque naturalmente con el pago del aguinaldo se dinamiza la economía un poco. Ahora, la comparación de este diciembre versus diciembre del año pasado puede ser de que ahí es donde tengamos una desmejoría porque este diciembre ha sido un poco más difícil este año. Hemos tenido muchos contratiempos como el virus y ahora los huracanes. Y esta independencia de qué tan rápido y qué tan eficiente vaya a fluir, la ayuda que está llegando para los huracanes es de que va a determinar si la economía se dinamiza un poco o no. Pero ahorita hay mucho que reconstruir, las vías de comunicaciones están bastante dañadas y eso impide de que los bienes y servicios fluyan bien dentro de toda la economía. Entonces, esperamos de que eso se vaya resolviendo rápidamente. Esta independencia de qué tan eficiente pueden ser las instituciones que se encarguen de eso, pero tenemos confianza de que juntos, como todos los nicaragüenses, hemos siempre trabajado en superar nuestras dificultades para poder salir adelante. Pearson dijo que las reformas tributarias deberían ser revisadas y eliminar las que están deteniendo el crecimiento económico del país. Bueno, las reformas tributarias han sido, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, un instrumento que ha detenido el crecimiento de la economía. Pues sabemos de que el gobierno, en su afán de tratar de recaudar lo más que puede para mantener su presupuesto, implementó estas políticas, pero creo que no se analizaron bien y más bien se han convertido en una herramienta que detiene el crecimiento que está reduciendo el dinamismo y está causando que algunas empresas tengan que reducirse o cerrar, lo cual es un detrimento del crecimiento económico, del empleo y del bien del país. Entonces, es importante que nos sentemos a revisar estas políticas, identificar las que son más dañinas y tratar de eliminarlas para proteger el empleo de los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar más informaciones para usted, continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Los médicos independientes continúan alertando a la ciudadanía que la pandemia de COVID-19 no se ha ido del país. El riesgo continúa latente. Veamos más detalles con Castalia Zapata. El COVID no se ha ido del país, asegura la doctora Ana Pais, por lo que se debe de tener siempre en cuenta las medidas de higiene y prevención. ¿Qué es lo que nos está preocupando a los médicos? De que la lucha que hemos venido haciendo mes a mes se puede caer y lo que esperamos es un rebrote en las próximas semanas. Nos tiene sumamente alarmado esto. Hoy quiero dirigirme a la población en general a decirles que el virus todavía permanece. Debemos de ser insistentes en el cuido, en la prevención, porque es lo que va a seguir haciendo la diferencia. No queremos volver al mes terrible, al mes de pesadilla, le llamo yo, que vivimos lo que fue mayo y junio, donde recordemos que se habían agotado los insumos médicos, donde no se encontraba oxígeno, donde no encontraba un espacio en hospitales. Hoy en día, a pesar de que las cifras han logrado disminuir, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia, a la relativa calma que pueden estar observando ahorita. La doctora Pais dijo que se debe de velar por las personas de la tercera edad porque son quienes están más vulnerables de padecer dicha enfermedad. Yo quiero decirle a todas las personas, verdad, como profesional de la salud que soy y con un máster en geriatría, que atiendo directamente al adulto mayor, de que me sigo hasta cierto punto decepcionando el hecho de que no estamos poniendo en práctica todo lo que hemos venido haciendo, énfasis para cuidar a nuestros mayores. El adulto mayor se nos está complicando y lamentablemente es quien se está llevando la peor parte en esta pandemia de coronavirus de lo que trasciende en nuestro país, Nicaragua. Por favor, hago un llamado a todas las personas que están de responsables de cuido de un adulto mayor que atiendan a las primeras señales de que el adulto mayor presente. Recuerden que el virus no solo se va a presentar con tos, con dolor de garganta o con fiebre. El virus también se presenta de manera atípica. Un decaimiento en un paciente, una falta de apetito en un adulto mayor, tiene que llamarte la atención, tenés que ponerte en contacto con tu médico de cabecera o con tu médico de referencia para poder decirle qué es lo que está sucediendo y poder hacer un abordaje a tiempo. Siempre digo de que un diagnóstico precoz puede hacer la diferencia para evitar una complicación y por ende evitar un desenlace como la muerte. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Y tras el impacto de los huracanes Iota y Eta en el Caribe nicaragüense y la aglomeración de personas que se realizó en los centros de albergue de los damnificados ha hecho que incluso las autoridades de salud pierdan la manera de contabilizar nuevos casos de contagios por COVID-19. Así lo manifiestan la OPS. El control de contagios de COVID-19 en Centroamérica se dificulta luego del paso de los huracanes Iota y Eta, explica la OPS. Como la ven aquí en pantalla, muestra una situación difícil con Eta y con Iota, más de 8 millones de personas afectadas, más de 653 mil personas evacuadas y fíjense en la cifra de los establecimientos sanitarios perjudicados. Más de 640 establecimientos del tipo que fueron perjudicados en el medio de una pandemia. Y vemos cómo estos dos huracanes han afectado algunas de estas mismas zonas en Nicaragua, Honduras, el Paraguay, el Salvador, parte de Belice, y algunas zonas también en el Caribe. Y estos son los establecimientos sanitarios que fueron afectados en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Son hospitales, son establecimientos sanitarios que brindan atención a las personas de la comunidad. Los refugios organizados a nivel de los países están albergando a millares de personas y no necesariamente en las condiciones que son aceptables y que son situaciones que tal vez eviten, por ejemplo, el contagio. Los funcionarios del organismo mostraron evidencias de lo peligroso para la salud que fueron los albergues humanitarios que se destinaron en la emergencia. Cuando ETA afectó a Honduras, Nicaragua y al resto de los países de América Central, cayó drásticamente el número de casos notificados e incluso después del huracán Iota, la notificación bajó. Claramente este es un desafío para notificar los nuevos casos y detectar los nuevos casos y por eso es que la OPS ha estado respaldando a los países para aumentar no solo las intervenciones en el campo de la salud, sino también las pruebas que hacemos a nivel de las comunidades afectadas y de los refugios. Y este es el resumen del impacto de los huracanes en los países. Instalaciones sanitarias dañadas, por supuesto, pérdida de acceso a la atención sanitaria en zonas ya vulnerables, falta de personal sanitario, menor capacidad en los hospitales y los refugios que incluyen, por ejemplo, a personas de edad avanzada. También el efecto en los sistemas de agua y saneamiento es muy difícil mantener el control y se aumenta también la probabilidad de enfermedades transmisibles a través del agua y por supuesto la COVID-19. Y ven aquí el hacinamiento también en los refugios con la diseminación del dengue, leptospirosis, malaria y todas estas enfermedades. Marcos Medina, Noticias 12. Bien, en otras informaciones, también trabajadores de zonas francas aseguran que han tenido afectaciones en cuanto a su trabajo y también piden respeto a lo que contempla el convenio 190. Darlin Telles nos cuenta en qué consiste. Diferentes organizaciones sindicales realizaron el tercer foro El Mundo Laboral sin Violencia es Trabajo Decente donde se abordaron los desafíos para la ratificación del convenio 190 que le solicitan al gobierno de Nicaragua sea aprobado. Creo que estamos en la búsqueda de la ratificación del convenio 190. Esto es un proceso, el proceso implica que la Cancillería tiene que hacer un informe hacia el Parlamento, hacia la Asamblea Nacional, el Ministerio del Trabajo también ha emitido su informe sobre el convenio y creemos que la Cancillería tiene como la llave para poder destrabar esto y que el Parlamento Nacional pueda aprobar la ratificación del convenio. Este convenio prácticamente es para todo el mundo del trabajo no solamente para los que están trabajando sino también para los que no están trabajando también esto tiene que ver con lo que están haciendo pasantías sabemos de que hay muchos jóvenes cuando salen de las universidades se van a hacer pasantías y resulta que en las empresas donde están a estos no les reconocen todo el esfuerzo y la enseñanza que tienen los jóvenes en función de poder ser unos mejores profesionales porque la práctica también es muy importante como es tan importante es, ¿verdad? los conocimientos. Entonces este convenio no logra, este convenio logra además de que se pueda legislar a favor de no el acoso laboral porque sabemos que aunque es acoso laboral posteriormente detrás de eso, despuesito no muy largo, viene el acoso sexual. Entonces para nosotros es importante, ¿verdad? porque efectivamente es injusto tener un empleo donde te están violentando tus derechos humanos donde te están acosando laboralmente y donde te están acosando sexualmente. Por su parte, Miguel Ruiz afirma que unos 4.000 nuevos empleos se generarán antes de que se finalice este año en el sector Zona Franca. De contratistas que están vinculados a marcas muy importantes, eso es una buena noticia porque al final nosotros perdimos 9.500 empleos con la pandemia y hemos recuperado solo 3.500, entonces vamos a estar cerrando en unos 116.000 trabajos de manera directa. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, realizan la convocatoria para el premio a la excelencia periodística de Nicaragua Pedro Joaquín Chamorro en su edición 2020. Veamos. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó el lanzamiento del premio a la excelencia periodística de Nicaragua cuya convocatoria está abierta. Esta es una invitación para que los periodistas remitan sus mejores trabajos de investigación publicados en el periodo del 20 de diciembre del 2019 hasta el 8 de enero del 2021. Si ustedes recuerdan, el cierre de la convocatoria del premio 2019 fue el 20 de diciembre. Por eso tomamos ese último día de cierre de convocatoria como arranque de este nuevo periodo de concurso que lo hemos ampliado esta vez hasta el 8 de enero del 2021. Siempre mantenemos siete categorías a ser premiadas. Aquí les resumí un poquito de qué va cada categoría. Tenemos la categoría de gobernanza y transparencia de la gestión pública que premia aquellas propuestas de investigación dedicadas a fiscalizar la gestión de los poderes del Estado. Tenemos otra categoría de gestión municipal en la cual se premian los trabajos periodísticos que contribuyen a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la fiscalización de la gestión municipal, es decir, de los gobiernos locales. Mantenemos la categoría de derechos humanos que premia a las piezas que documentan violaciones a derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente aquellos relacionados a derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres. El sistema educativo en los cuales se premian los trabajos que evidencien y contribuyan a la búsqueda de soluciones a problemas de educación en Nicaragua. El sistema de salud que está referido a todos aquellos trabajos que evidencien fiscalización del gasto público en el sector salud y que apuesten a la búsqueda de soluciones para las demandas más sensibles de salud de la población nicaragüense. La categoría de género en la cual se premian todos aquellos trabajos que contribuyen a la prevención de la violencia hacia las mujeres y que además promueven la igualdad de derechos. Y finalmente tenemos la categoría de medio ambiente que apuesta a aquellas piezas que ejerzan fiscalización del cuido del medio ambiente como una gestión del gobierno central, pero también de los gobiernos locales, el sector privado y de otros actores de la sociedad. Para concursar el participante deberá completar un formulario en línea y cumplir con los requisitos de la competencia. Pueden participar, como se dijo, en formatos tradicionales de prensa escrita, radio, televisión o los formatos digitales que se publican en internet en este periodo que, repito, va del 20 de diciembre del 2019 al 8 de enero del 2021. El periodista puede participar en carácter individual o también se puede participar en equipo de periodistas. Ahora, sobre todo ahora, digamos que está muy en auge el trabajo, el periodismo colaborativo. Se pueden presentar hasta tres trabajos de su autoría. Es decir, tres trabajos, ya sea en equipo o un trabajo individual, otros dos en equipo. Pueden presentar una serie de reportajes como una pieza global. Igualmente, que hayan sido difundidos en plataformas nacionales, medios de comunicaciones nacionales. Marcos Medina, Noticias 12. El embargo a esta empresa televisora, Nica Visión S.A., es un atentado directo a la libertad de expresión en nuestro país, aseguran miembros de la Unión de Presos y Presas Políticas. Los intentos de callar a medios de comunicación son alarmas graves, dijo Ana Cecilia Jucar de la Unión de Presos y Presas Políticas, al referirse al embargo de la DGI a Canal 12, quien se solidarizó con propietarios de dicho medio, así como los colaboradores. Mi solidaridad con Canal 12, mi preocupación por la situación actual del Canal 12. Entonces, esperamos, esperamos sinceramente que esta situación sea solventada, que encontremos la manera y que los dueños de Canal 12 encuentren la manera de salvar su medio y de proteger sobre todo a sus trabajadores, a sus periodistas, porque los necesitamos. Nicaragua necesita mantener y fortalecer los medios independientes y contar con comunicadores como ustedes. Y esta es una responsabilidad de todos. Por eso digo que me solidarizo, porque es importante que tengamos ese derecho a la libertad de expresión y de comunicación como una prioridad para todos nosotros. Entonces, todos tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad y al menos pronunciarnos y estar pendientes con lo que está sucediendo y con lo que va a suceder con este canal de comunicación. Jucar dijo que la política de comunicación son vitales para el desarrollo de una sociedad. Los ciudadanos tenemos derecho a la información, los periodistas tienen obligación y derecho de informar y de informar de una manera veraz y de hacer su trabajo de una manera independiente. La persecución a un medio de comunicación, la agresión a un medio de comunicación, los intentos de callar medios de comunicación son alarmas graves, son signos alarmantes, son signos deplorables de debilidad social. Sobre todas las cosas, es una grandísima debilidad social la pérdida de un medio independiente, de un medio noticioso, de un medio comunicativo. Esto va más allá de las ideologías políticas, esto va más allá de que si estás o no estás organizado. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias Darlen por tu reporte. La unidad médica, la unidad sindical magisterial, perdón, ha también emitido su postura en torno a los embargos contra Canal 12. Aseguran que es un atentado también a la libertad de empresa. La docente Lesbia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la Dirección General de Ingreso al medio televisivo. Ante las injustas demandas en contra del Canal 12 de Televisión Independiente, la unidad sindical magisterial exhorta al desgobierno de los Ortega Murillo a que cese el acoso y persecución a este medio de comunicación que únicamente cumple con la obligación de mantener informado al pueblo de Nicaragua. El magisterio independiente respalda totalmente a don Mariano Valle, propietario de este canal y a sus colaboradores administrativos y periodistas que día a día y a cualquier hora salen a cubrir las noticias que son esperadas por la población. Rodríguez destacó el trabajo informativo de Canal 12. Seguros que lo que ahí se dice y presenta es totalmente verídico, real y bien respaldado por las imágenes que presentan los camarógrafos. Vemos con mucha preocupación e indignación la actitud vengativa de los Ortega Murillo al tratar de desaparecer a todos los que lo critican y se oponen a la forma inhumana, cruel, vengativa de persecución y muerte para el pueblo que debiera de proteger y brindarle bienestar. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al regresar más informaciones para usted, somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. La campaña de organizaciones no gubernamentales están impulsando la campaña Educo por la niñez y bajo un buen trato. Darlin Teyes nos cuenta mucho más. Bianca Corea de Educo dio a conocer que continúan con la campaña por la niñez me sumo al buen trato como objetivo de sensibilizar a los padres y la población a fomentar un buen trato. Dicha campaña es a nivel nacional. La campaña se llama por la niñez me sumo al buen trato y el objetivo principal es sensibilizar a madres, padres y población en general de que se sumen al buen trato, de que fomenten relaciones positivas con sus hijos e hijas y sobre todo que habiliten espacios para que los niños y niñas puedan expresarse. Bueno, el alcance de esta campaña es a nivel nacional, pero principalmente en las zonas de la actuación que tenemos como es Ginoteca, Matagalpa, Managua y donde tenemos actuación con nuestros diferentes socios pues locales en diferentes departamentos. Como te puedo decir, este Lee, de igualmente socio en Matagalpa y a través de redes iguales y el material que se difundirá pues era lo que te comentaba a nivel nacional. Corea afirma que el castigo físico es el que predomina más en algunas comunidades y es una necesidad de corregir dicha alternativa. Con experiencias que te podemos decir en zonas rurales y más con la cultura de nuestro país sabemos que es muy común el castigo físico en niños y niñas. Es una forma que creemos que es adecuado corregirlo y por eso es que hemos lanzado esta campaña. A lo largo de estos 16 años que tiene EDUCO en Nicaragua pues hemos visto la importancia sobre todo de sensibilizar a madres y padres sobre esto, que hay diferentes formas de corregir, de construir relaciones positivas con su hijo e hija. Entonces eso es una necesidad de ir también quitando esos estereotipos con los cuales tal vez crecimos y decíamos, no es que mis padres así me criaron y ahora soy una persona de bien. Hay diferentes formas también de poder desarrollar completamente y de forma integral a niñas y niños. Noticias 12, Darlen Tellez. Se cumplen cuatro meses desde el ataque terrorista en la Catedral de Managua contra la Capilla de la Sangre de Cristo. Ha pasado todo este tiempo y la fe de un pueblo cristiano y creyente se ha incrementado. Los veamos. La indignación y el fervor se mantienen en la Catedral de Managua a casi cuatro meses de la quema a la sangre de Cristo. Manifestaron este jueves los feligreses quienes también consideraron que a raíz de los desastres naturales que impactaron Nicaragua se debe de buscar más de Dios. A mí ha sido duro eso porque yo soy muy devota de ella, pero bueno mamita, hay tú un Dios que todo lo sabe. Tarde o temprano vienen las vueltas mi amor. Bueno, yo al otro día que vine me dijeron que sí, que ellos van, piensan arreglar la sangre de Cristo y Dios quiera, porque para Dios nada es imposible. Lo que nos queda es buscar a Dios porque sin Dios no somos nada. Pero hay mucha gente que no cree en el Señor, creen en lo material y todo. Y eso uno debe pensar primero en el Señor y dar gracias al Señor por todo lo que Él nos da, porque sin Él no somos nada. Que no se alejen de Dios, porque Dios solo es uno, para todas las naciones. O sea, no es para las religiones, es para las naciones. Pues esto que usted ve, mire, quien está manejando la situación en el mundo se llama Satanás. Es para todas las naciones, no solo para Nicaragua. Y en Nicaragua estamos bendecidos. ¿Sabe por qué? Mire donde estoy yo. Tenía rato de no venir, pero hoy me arrimé porque tuve el llamado. La vida, se la debo al Señor. ¿A través de quién? La sangre de Cristo tiene poder. Que se arrime más al Señor. Sangre de Cristo, salva, no. Sangre de Cristo tiene poder. Y nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. Ese es la verdad, ese es el mensaje claro. Pero el Señor está, Él es poderoso, te sabe. Y Él de ahí de la ceniza se va a levantar porque Él es el que es el dueño del universo, de todo. Y tenemos mucha fe, pues, que se la van a restaurar. Y aún así, tenemos mucha fe con Él, porque ahí está Él. ¿La gente sigue? Claro, sí, todos tenemos fe normal, todos, sí. Fue una tragedia que no la esperábamos y que nos impactó totalmente. Yo creo que no hubo quien no llorara, ¿verdad? Cuando veníamos a verlo, siempre lloramos. Pero tenemos una gran fe que Él está ahí, que nos está viendo, que nos escucha. Y yo le digo a todas las personas que todos los problemas, solo Dios los resuelve. Las enfermedades, solo Dios las resuelve. Que busquemos a Dios y que todo será para bien. Así es. El Señor está enojado porque nos hemos retirado, muchas personas se han retirado de Él. Y, pues, le llama más la atención lo material que nuestro Padre Celestial. Y Dios siempre concede todas las cosas que le pedimos. Yo le pido a toda la gente, cualquiera que sea su problema, alaben al Señor. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En Noticias Internacionales, Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración? Veamos. La celebración se originó hace casi 400 años, cuando llegaron los primeros colonos desde Europa a Norteamérica en una legendaria embarcación llamada Mayflower. A su arribo descubrieron que en estas tierras ya se habían asentado otras comunidades. Los Wampanoag, en realidad, estuvieron de acuerdo con el gobernador inglés en ese momento, John Carver. Firmaron un tratado de paz para protegerse mutuamente en tiempos de guerra. Las circunstancias para los colonos no fueron fáciles. Según los historiadores, algunos murieron de hambre y frío. Por eso, firmaron una alianza de paz en la cual también acordaron recibir de los indígenas sus conocimientos en agricultura, defensa, armas y otras técnicas para poder sobrevivir. Los nativos a menudo tenían tipos representativos de gobiernos, por lo que los colonos aprendieron sobre esos estilos de gobierno y representación. En 1621, tras un año de la puesta en marcha de este acuerdo, ambos pueblos celebraron por tres días el éxito de su primera cosecha. Los Wampanoag trajeron su propia comida tradicional para compartir junto a sus aliados y los peregrinos británicos agradecieron sus múltiples ayudas. Ese fue el momento cuando se sembró para las celebraciones futuras el Día de Acción de Gracias, el mismo que hoy millones de habitantes comparten en Estados Unidos. 250 años después, el presidente Abraham Lincoln constituyó lo que era una dispersa celebración en una tradición oficial, declarando un día festivo para agradecer y sanar las heridas que dejó la guerra civil en el país. Yasmín López, Post de América En otras informaciones, se reanuda de alguna manera la actividad económica y comercial entre Europa y Estados Unidos. Veamos. Estados Unidos enfrenta una escalada de la pandemia que enturbia sus celebraciones del Día de Acción de Gracias. Las autoridades sanitarias llamaron por primera vez a sus ciudadanos a que no viajen para esta festividad del jueves. Los Ángeles, segunda ciudad del país, cerró desde el miércoles bares y restaurantes y su aeropuerto espera solo una tercera parte de los pasajeros habituales en esta fecha. Nunca había ido a ningún lugar por Día de Gracias. Es mi primera vez y justo ahora lo planeamos hace mucho tiempo. Decidimos ir de todas formas. Seguimos los procedimientos y sí, es frustrante. Con un nuevo récord de más de 86 mil hospitalizaciones alcanzado el miércoles en Estados Unidos, los planes para distribuir la vacuna contra el COVID-19 se van acelerando. Más de 6 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech estarán disponibles en la primera semana desde que se obtenga la autorización de emergencia esperada el próximo mes y 40 millones más antes del fin de diciembre según las autoridades. En tanto, en Europa, Reino Unido, Francia, Austria y España se han comprometido a comenzar las vacunaciones a inicios de 2021 como muy tarde. Por su parte, Alemania anunció que reforzará las medidas vigentes para contener el alza en los contagios. Todas las medidas tomadas el 28 de octubre se han extendido por el momento hasta el 20 de diciembre. Y suponemos, si el gobierno federal y los estados están de acuerdo en esto, que debido al altísimo nivel de contaminación, las restricciones deberán continuar hasta principios de enero. En contraste, el gobierno francés anunció que las tiendas podrían reabrir el sábado y que las órdenes de permanecer en casa a nivel nacional se levantarán a partir del 15 de diciembre, aunque seguirá el toque de queda nocturno. Las autoridades británicas anunciaron también que las restricciones a los encuentros sociales y los viajes podrían ser flexibilizadas en Navidad. Más de un millón 400 mil personas han muerto a causa del virus en todo el mundo y la cantidad de contagios rosa ya los 60 millones, según la Universidad Johns Hopkins. En otras informaciones, El Salvador ya anuncia la llegada de vacunas para ese país. Asegura el presidente de esa nación que los primeros a quien se les aplicarían serían las personas de la tercera edad y también al personal médico. Veamos. La vacuna para prevenir el contagio del COVID-19 será aplicada en El Salvador a partir del mes de enero del año 2021, según lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele, en cadena nacional. Se trata de la vacuna que está por culminar su desarrollo, la Universidad de Oxford, y que será distribuida por la farmacéutica AstraZeneca. Es decir, que si nosotros logramos vacunar al personal de primera línea, a los mayores de 50 años, a las personas con hipertensión, obesidad mórbida, etc., 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 vamos a poder, con un porcentaje más pequeño, por supuesto vamos a seguir vacunando hasta que lleguemos a toda la población, porque es universal toda la población que así lo desee, podemos reducir el 99.99% de las muertes. Entonces, básicamente solo caerían las muertes de excepción, que es cuando vemos que una persona joven, atlética, sin ninguna enfermedad crónica, fallece. Según el mandatario, esta vacuna será voluntaria y se comenzará su aplicación con las 50.000 personas que conforman el personal de primera línea en los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19, posteriormente elementos de la policía, fuerza armada y bomberos. Luego, grupos etarios a partir de los 50 años de edad, más las personas con enfermedades crónicas. Entonces, ustedes pueden tener la confianza de que la vacuna va a servir, pero también tienen que tener la certeza de que este gobierno va a hacer la vacuna gratuita, universal, pero voluntaria. Es decir, usted, si no se le quiere poner, puede no ponérsela. Pero si alguien dijera, no quiero usar esta vacuna, voy a esperar a la siguiente. No puede escoger, es decir, no va a ser como que alguien llegue y diga, déme de esta, por favor. No, sí hay cuatro vacunas, pero vamos a ir usando el 100% de las que vayan viniendo. Es decir, si entran medio millón de estas, las vamos a usar todas. Y luego entran medio millón de las otras, las vamos a usar todas. Son dos millones de dosis las que comprará El Salvador a AstraZeneca de esta vacuna, que tiene entre un 70 y 90% de efectividad para prevenir el contagio de este coronavirus. Y según Bukele, posteriormente recibirán otros tres tipos de vacuna que están en desarrollo a nivel mundial. Néstor Hernández, Noticiero Hecho. Y los restos de Diego Armando Maradona fueron velados en la Casa Rosada de Buenos Aires, allá en Argentina, pero posteriormente tuvo que ser trasladado por algunos disturbios que se originaron durante ese velorio. El féretro con los restos de Diego Armando Maradona fueron llevados a otro salón de la Casa Rosada de Buenos Aires por los incidentes que ocurrieron el descontrolado ingreso de personas a la sede de gobierno. Los familiares de Maradona se movilizaron con los restos y el acceso a la gente se interrumpió. El velatorio que terminaría a las 4 de la tarde, hora local, se extendió por tres horas debido a los incidentes que comenzaron a producirse cuando la policía quiso impedir el acceso a la fila de ingreso al velatorio a varias personas, las que saltaron el vallado y entraron por la fuerza a la Casa Rosada, por lo que la policía utilizó gases lacrimógenos para controlar la situación. Las pilas superaron las 15 cuadras. El gobierno cree que un millón de personas se acerquen a despedir al ídolo, por lo que trabajan con los ministerios de salud, defensa y seguridad. Es un muchacho que con una pelota hizo feliz a un pueblo y a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer felices y él nos hizo felices a todos. Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios. El astro del fútbol falleció a los 60 años en su residencia de Tigre a consecuencia de un paro cardíaco y sus restos fueron trasladados durante la noche de su domicilio a la sede gubernamental en el centro de Buenos Aires. Noticias 12, Alicia Machado. Gracias Alicia por este reporte. Ahora nos trasladamos hasta Turquía. Ahí, por ejemplo, se ha aplicado al menos a 300 personas la pena de cadena perpetua, principalmente a los opositores del gobernante de esa nación. Veamos. Un tribunal turco dictó el jueves cadena perpetua para 337 personas acusadas por el intento de golpe de Estado de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Al término de un macrojuicio en Ankara, fueron declarados culpables de intento de derrocar el orden constitucional, tentativa de asesinato del presidente y homicidios voluntarios. Entre las personas condenadas figuran pilotos que bombardearon sitios emblemáticos de la capital, como el Parlamento, y oficiales que dirigieron la intentona desde una base militar. En total, 475 personas eran juzgadas en este proceso, considerado como el más importante sobre la intentona golpista. Creemos que se dieron los castigos adecuados de acuerdo con las leyes existentes. Creemos que se ha hecho justicia. El Estado no ha dejado sin vengar la sangre de los mártires y los heridos. El golpe dejó 251 muertos y más de 2.000 heridos. Ankara acusa de este intento de derrocar al presidente Erdogan a su antiguo aliado, el predicador Fethullah Gulen, que vive en Estados Unidos desde hace dos décadas. Tras el golpe fallido, las autoridades persiguen a sus seguidores y han realizado purgas de una magnitud sin precedentes en la historia moderna de Turquía. Varias decenas de miles de personas han sido detenidas y más de 140.000 despedidas o suspendidas de sus funciones. Al menos 290 juicios relacionados con la intentona golpista han concluido y otros nueve se realizan actualmente. Según datos oficiales, los tribunales han condenado hasta ahora a cerca de 4.500 personas, de ellas a casi 3.000 a cadena perpetua. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Recuerde nuestro sitio web y nuestras redes sociales www.canal12.com.ni Será hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!